Ya no importa cada noche que esté Cada que hay hora de rinco que cruce Porque el cielo conspira en mi favor Y el segundo de reírme te encontré Piel con piel, tu corazón se me desalva Me hace bien, enciende mis luces en mi alma Creo en ti, y en el Señor Que me muere en este fin, que me tuve caída Y yo creo en ti, y en mi alma Y yo creo en ti, y en mi alma